Hola a todos, aquí estamos en el taller Café Reacer Spirit y estamos en la zona Honda de motos rojas, bueno esta es naranja, pero vamos a centrarnos en la Scoopy y en la Derby Scoot de rebote. En esta zona teníamos dos Scoopies y la Derby Scoot, sin embargo ya hemos vendido una Scoopy 75, ya sabéis las motos que tienen 2000 km cada una, esta tenía 2500, la que está vendida 2020 km y esta tendría 2021. Pues bueno, una Scoopy nos entró como forma de pavo para otra moto que haremos vídeo más adelante y esta segunda que nos queda estaría a la venta y como veis está absolutamente conservada, mantiene todas las pegatinas, ningún borde golpeado, lo que sí tiene son los golpes típicos del frontal, aquí ninguna Scoopy se libra, todas tienen golpe, roto, roce, pero bueno. Por lo demás, ya veis las llantas un poco polvorientas, paso el dedo y reluce esto como nuevo, freno de tambor invaculado, los fuelles, fijaos por aquí, está en un increíble estado de conservación. Los intermitentes son los suyos, tan solo tiene un retrovisor, pero bueno, sin problema se conseguiría el otro. La parte frontal, nueva, está pasando el trapo para que reluzca bien el rojo. El bombín, nuevo, sin ningún roce, se leen todas las lock, push, off, on, llave onda original, otra llave onda original. La piña, el puño, las manetas, vamos, está nueva, el asiento, original, total, seguimos con las pegatinas. Hasta los reposapis están nuevos, fijaos los del acompañante, estarían a estrenar, seguimos con todas las pegatinas. La verdad que es un lujo tener una moto así, incluso tiene más pegatinas de las que le corresponde, este sería un concesionario de la época. Sport Moto, en Barcelona, que es de donde la compramos, un único propietario, sí, correcto, aquí estaría. Sport Moto, el teléfono antiguo, verga, el escape, sí que es diferente el escape, ya que es más redondeado, los otros, los característicos son de forma más rectangular. Y bueno, aquí la redanta trasera, polvo orienta igualmente, pasamos el dedo y ni un punto de óxido, estaría nueva. Y bueno, ¿os estaréis preguntando por el precio de esta moto? La verdad que se cotizan bastante, sobre todo en ciudades como Barcelona, San Sebastián, y pensamos un precio razonable por ella sería de 1.500 euros. Se encuentran desde 500 euros estas motos, pero están destrozadas y a nada que les metas un poco de materiales y mano de obra, y ahí le va esta cifra. Y encontrar una moto en estas condiciones es que es casi imposible, son motos que se han aparcado en la calle, se han utilizado para recados, la gente no ha tenido cuidados. Y como veis, está completamente nueva la moto. Y lo que voy a hacer ahora también es arrancarla, levanto el asiento para que la veáis en detalle, enfocaré a la salida, al escape. Como veis, tiene parrilla delantera y la trasera, por si quisiéramos llevar un cofre. Y bueno, a ello, lo que está es sin batería, porque ha estado un tiempo en desuso, pero es un modelo que tiene arranque a pedal. Entonces, a ver qué tal. A la primera. Fijaos, estas formas que están duelas. A los barrios se les podría dar un pequeño repaso, y quedarían también como el aro de la llanta. Si os fijáis, está amarillo, porque así los marcaban y en fábrica también, cuando se instalaba el material, para verificar que estaba correctamente instalado, se firmaba de esa manera. Ya estás, Acron. Edot, Spain. Vamos a bajar un par de acelerones. Hemos llegado un tiempo sin arrancarse, pero bueno, como veis, ha respondido perfectamente. Ahora, encendemos las luces. Se iluminarían los testigos, el cuadro. Y bueno, el motivo de la venta, que no recuerdo si lo he dicho, es que tenemos otras en casa, con menos kilómetros incluso. Entonces, bueno, sacrificamos una por la otra, la traemos aquí. Y también tenemos una moto muy especial, que podéis verla en otros vídeos nuestros, que es una Suzuki ECR80, matrícula de Navarra. Y son típicas motos que no se ven en la península, desde luego, en Europa, sino más por Latinoamérica. Entonces, bueno, seguro que los suscriptores del otro lado la tienen más ubicada, pero bueno, estaría igualmente conservada. Entonces, quedaremos con la Derby Scoot, con 2.021 kilómetros, la Scoopy de 700 kilómetros, y colocaremos también la Suzuki ECR80, así que Derby, Suzuki y Honda. También tenemos las Yamaha 50, en la entrada, las que funcionan por Cardan, pero bueno, estas en este caso quedarán el córner de motos rojas de los ciclomotores. Y bueno, seguimos con esta moto. Pasamos a las largas. La bocina, ahí estaría. Luces e intermitencia. Ahí, como tiene la batería flojita, cuesta responder, hay que revolucionar la moto y que coja intensidad. Aquí hará el otro. Como veis, si no acelero, al estar la batería bastante floja, no parpadería, pero en cuanto le acelero, tiene intensidad. Y el marcha indicaría perfectamente, detrás y trasero. Piloto de freno, lo aceleramos. Y bueno, ¿qué quedaría por enseñar? La parte de abajo del asiento. La grabamos ahora. Aquí estaría la llave. Fijaos, pegatinas por doquier. En un estado de conservación perfecto. Fijaos los cierres. Lo único que tiene es polvo. Entonces, bueno. Esta moto, para hacer algún recadillo, ideal. Pequeña. Funciona perfecta. Y una buena clásica, con la que disfrutar. Cerramos también esto. Aquí está un poco sucio. Mira, le pasamos el dedo y queda el rojo nuevo. Y al otro lado, tenemos aquí, para abrir el asiento, sería con la misma llave del contacto. Ahí estaría. A ver si me las apaño con la mano. Y lo grabamos todo. Perfecto, perfecto. Una cosca. Tiene aquí, no sé qué puede ser. Algún bulto que dejasen. Estaba mirando a ver si coincidía que alguno de estos pinchos se tocase. Pero no. Sería de cualquier herramienta. Lo mismo con un cambio de batería, que apoyaron aquí, brutamente. Y se marcó. Pero bueno, por lo demás, como nuevo, pegatinas. Fijaos el tapón, es que está sin ningún óxido. Perfecto. Todo esto sin ningún tipo de corrosión. El depósito de gasolina sería, pegatina, pegatina, la tapa de la batería. Que esta tapa es típica de la gente al cambiar la batería. En los talleres, sin mucho remordimiento, cogían, a ver si lo consigo sacar. Cogían la tapa esta y la retiraban y luego no la instalaban de vuelta. Entonces era por descuidos tanto del conductor como de los talleres, detalles como estos se perdían. Y como veis aquí, el taponcito del aceite. Todo perfecto. Base del asiento, interno, como nuevo. Incluso con la herramienta en la parte superior. Cerramos. Y lo que sí que tenéis que tener en cuenta, y especial cuidado si tenéis una unidad buena o mismamente queréis cuidar vuestra moto. Pero, fijaos la distancia que hay entre el asiento y el manillar. Pues bien, si giramos el manillar, como veis golpea en el propio asiento. Y hay que tener mucho cuidado ya que si está mucho tiempo la piña con sus interruptores golpeando el tapizado, al ser tapizado antiguo, acaba marcándose. Pero bueno, en este caso está impecable. Por un lado y por el otro. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Y la motito, la scupi. Si hay algún interesado, no dejéis en escribirnos por comentarios, teléfono o al mail. Venga, un saludo. Hasta luego.